hola a todos ahora aprenderemos a crear una función que nos devuelva la hora minutos y segundos de una cantidad de segundos que nosotros podemos ingresar muy bien para eso vamos a crear también una función hola a todos ahora aprenderemos a crear una función que nos permita ingresar segundos y nos devuelva lo que es una hora en minutos y segundos muy bien para eso vamos a crear vamos a irnos a la pestaña programador programador y vamos a hacer visual base muy bien vamos a insertar acá un módulo insertamos un nuevo módulo y creamos acá la función vamos a poner acá en función calcular tiempo muy bien vamos a ingresar acá un valor en este caso en segundos en segundos no sé qué tipo de tipo entero vamos a poner igual segundos de tipo entero y voy a devolver el valor en este caso en texto así que estrella listo luego vamos a declarar variables sí declaración de variables vamos a poner acá en quiero la hora coma dos minutos y lo segundo quiero obtener estos valores de qué tipo en este caso de tipo entero tipo entero muy bien ahora voy a hacer operaciones quiero calcular la hora la hora va a ser igual a los segundos obtenidos y lo voy a dividir entre 3.600 muy bien entre 3.600 ya pero esto lo vamos a aplicar también a un formato vamos a aplicar que luego esto se genere un formato format muy bien y todo esto es la expresión coma y acá vamos a poner el formato dos ceros y acá muestra esta forma ahora quiero obtener los minutos minutos va a ser igual y acá voy a establecer de la división de la división vamos a ver acá segundos ok quiero obtener su residuo para eso que es mod que obtiene ese residuo de qué operación de la división de segundos por 3.600 y ese residuo lo voy a dividir entre 60 muy bien y también quiero los segundos segundo va a ser igual en este caso a segundos acá vamos a poner también entre paréntesis de segundos quiero el mod de 3.600 y a esto también quiero obtener el mod de 60 eso van a ser otros segundos ahora esto también quiero que sea en fase un formato format todo esto coma y acá vamos a poner de esa forma lo mismo para minutos también usamos la función forma ya entonces ya tenemos las horas minutos y segundos ahora obtengo el resultado vamos a poner acá la función calcular tiempo a qué va a ser igual a la hora listo concatenamos con dos puntos ya ya tengo la hora ahora lo voy a concatenar con los segundos perdón con los minutos primero minutos vuelvo a concatenar con segundos muy bien veamos regresamos y ya vamos a la función calcular tiempo elegimos los minutos perdón los segundos centro y nos devuelve el resultado ahí está la hora hora minutos y segundos muy bien chicos espero que les haya gustado nos vemos en un siguiente video